La Camiseta de Barcelona Quizás nos sirvió esta semana para corregir aún los errores que están pendientes De prepararnos aún mejor para poder llegar el viernes de la mejor manera No hay algo prioritario para nosotros Lo que juguemos, arrancamos el viernes, el torneo Vamos a tratar de ganar, de hacer un excelente partido El martes lo vamos a hacer de la misma manera Hay un plantel numeroso, buenos jugadores Seguramente teniendo campeonatos paralelos va a haber recambio Pero todos estamos preparados para hacer un excelente desempeño En ambos torneos, todos conocemos a Michael lo que ha hecho acá con nosotros en Barcelona Lo que ha hecho también el Deportivo Quito Sus pasos por México, por Brasil No vamos a descubrir la clase de jugador que es tanto él como Víctor también Jugador que constantemente ha sido citado en la selección Eso también marca la calidad de jugador que vamos a aprovechar este año nosotros Suscríbete y entérate de más en cg2sports.com